Esto fue un hecho vandalico, y no fue un hecho espontáneo, sino que parece que fue de forma organizada por parte de los que en el país están interesados en eliminar a los dirigentes más connotados de los presos. Primero dividieron a esta, o quieren dividir a esta. Entonces, sacaron una serie de cartas falsas para enemistar, producir esa exisión dentro de la fila de la oposición. Y la ponían a nombre de Guillermo Pariña del Po. Otras la pusieron a nombre de José Daniel, otras a nombre de Félix Navarro. Pero es que este proceso de agresión nos obedece a que los métodos que han utilizado hasta ahora no van a resultar. Entonces hay que eliminar a los dirigentes de la oposición. Hubo un atentado contra Félix Navarro, por allá por Cárdenas, contra él y otro dirigente de la oposición. En Palma Soriano, contra José Daniel y Ovidio, dos dirigentes del Phantom allá en la provincia oriental. Y aquí, el hecho este que ha conmocionado a la ciudadanía, porque en una forma inesperada este hombre llega y se abalanzó, se abalanzó contra Guillermo Pariña con un arma blanca en la mano. Cosa de esto que, es como dice todo el mundo, era premeditado, porque nadie va a una reunión de esta índole, de la oposición pacifista, porque era un arma blanca. Y él iba con un arma blanca, se lanzó contra Guillermo Pariña. Y al ver que el grupo de mujeres, que son muchas damas de blanco, pero pertenecen a la vez a Alfán Tuñón Paco, se intercedieron en el medio y entonces empezó a apuñalear a seis, ahí fueron las personas que resultaron heridas. Ahora, lo preocupante de estas cosas es que después que él hace eso, estuvo por la calle hasta hace dos días, caminando para aquí, le hicieron una entrevista, el periodista de esto, el servidor también del régimen, le hizo una entrevista donde él delgiversó los hechos totalmente.